Más de una vez nos escudamos con pretextos insignificantes para no hacer lo que sabemos que es necesario. Y lamento dejar claro desde un principio que para cada excusa siempre hay una alternativa y que solo es necesario abrir nuestra mente y ser creativos. Repasemos algunas de las excusas más comunes y revisemos los escenarios. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Sí tienes. Si tienes tiempo de navegar en redes sociales o ver televisión, tienes tiempo de hacer ejercicio. Lo que sucede es que no quieres salir de tu zona de confort. Una hora representa 4% de tu día. Solo hace falta organización. Puedes levantarte una hora más temprano de lo normal y hacer ejercicio en ese momento. O buscar un espacio al final de la tarde para ir al gimnasio. También sirve al mediodía. Puedes hacer ejercicio en casa, con pliométricos, videos de Insanity, Zumba, saltar la cuerda, subir y bajar escaleras. Las posibilidades son demasiadas para que pongas un no por delante. No tengo tiempo para cocinar. Busca dos días a la semana para preparar la comida de varios días. Organiza los platos desde la noche anterior. Refrigera en la nevera en envases verduras lavadas y picadas, lechuga, pepino, tomate, brócoli, vainitas o habichuelas cocidas. Dispone de arroz integral o quinoa ya cocidos. Hierve varias pechugas y desmenúzalas. Ten a la mano meriendas saludables como nueces, manzanas o mandarinas, proteína en polvo, etc. La organización es la clave. La comida sana es costosa. Depende de cómo lo veas, pero algo sí es cierto. Las enfermedades, los tratamientos y los medicamentos para la presión arterial, la insulina y el síndrome metabólico son aún más costosos. Es cuestión de prioridades. Ahorra en ciertas cosas para invertir un poco más en alimentos. Es salud. No consumas tantos productos procesados e importados. Si 85% de tu dieta está compuesta por alimentos naturales, tienes opciones económicas. Aprende a sustituir. En lugar de quinoa, consume arroz integral o lentejas. En lugar de salmón, consume un pescado blanco más económico o sardinas en aceite de oliva y escurre el aceite. En lugar de almendras, compra maní. Llena la nevera de verduras, vegetales y frutas. Son más económicos y es lo que tu cuerpo más necesita. Ten a mano opciones como arroz integral, semillas, leguminosas, batata, plátano, huevo y pollo. Cosas costosas de las que no suelo escuchar quejas son las chucherías o golosinas, las bebidas alcohólicas, las comidas en la calle, los cigarrillos, etc. Prioridades y elecciones inteligentes. Eso es lo que planteo. Paso mucha hambre y no quedo satisfecho comiendo sal. Si te sientes cansado y con hambre, entonces no estás comiendo bien. La idea es comer mejor, no comer menos. Si consumes cinco veces al día porciones moderadas que incluyan proteína, muchos vegetales y fibra, dos o tres porciones de grasas buenas, carbohidratos complejos al día de buena calidad, no tienes por qué sentir hambre. Analiza objetivamente lo que estás haciendo y si está dentro de tus posibilidades, asesórate con un especialista que te guíe y corrija si lo estás haciendo mal. Estoy cansado para hacer ejercicio. Hacer ejercicio no quita energía, al contrario, aumenta la oxigenación y la circulación, lo que incrementa los niveles de energía. Además, liberas endorfinas y te sientes genial. Hacer ejercicio es uno de los mejores antidepresivos y te ayudará a dormir mejor. El hábito no hace al monje, pero sí es culpa de cuerpos. ¿Por qué si sabemos lo que tenemos que hacer, luchamos para llevarlo a cabo? A veces sentimos que otros toman las decisiones por nosotros y que no tenemos ningún control, pero puedo decirte que tienes el control absoluto de cada decisión que tomas. Solo necesitas entrenarte a ti mismo para identificar los nuevos hábitos que debes y quieres formar. Estás hecho de un conjunto de hábitos. En realidad, más del 40% de las acciones que ejecutas cada día no son en sí decisiones, sino hábitos. Si no te gusta cómo te ves, es hora de examinar los hábitos que te han llevado a estar de ese modo. Muchísimas acciones, unas tras otras, han afianzado estos comportamientos en tu cuerpo y en tu mente. Cada vez que completas la misma acción, se requiere un poco menos fuerza de voluntad para tomar la decisión. Y eventualmente estas acciones se ejecutan de forma automática y ya prácticamente las hacemos sin pensar. Por eso la gente come cuando está triste, aburrida o deprimida. Tu cerebro y tu cuerpo han sido rutinariamente entrenados durante años para creer que los alimentos dan como resultado felicidad y diversión. Del mismo modo, puedes entrenar tu cerebro y tu cuerpo para enseñarlos a hacer exactamente lo contrario. Un hábito se construye con tres cosas, un detonante, una rutina y una recompensa. Es por eso que ansías ciertos tipos de comida, la razón por la que no puedes evitar revisar siempre el teléfono o controlar constantemente tus redes sociales. Una vez que entiendes cómo se forma y se comporta un hábito, puedes comenzar a sustituir las conductas perjudiciales por nuevos hábitos que te acerquen a tus metas. ¿No te gusta cómo te ves? Cambia los hábitos. El ejercicio como hábito. Supongamos que quieres comenzar a ver el ejercicio como un hábito y no como una obligación, porque realmente es la única manera de hacerlo a largo plazo y que sea más efectivo. Punto número uno, detonante. La alarma suena a las 7 am y es hora de hacer ejercicio. Punto número dos, rutina. Hacer ejercicio a las 7 am todos los días y no dejar de hacerlo ni una vez por 21 días. Punto número tres, recompensa. Te sientes bien contigo mismo, la ropa comienza a quedarte mejor, tienes más energía y más fuerza. Con el tiempo tu cuerpo y tu cerebro van a empezar a dar señales que es hora de hacer ejercicio a las 7 am. Quizá ni tengas que usar la alarma en algún momento. Algún día esto sucederá de manera automática y a partir de esa transformación, faltar al gimnasio y no hacer ejercicio es lo que va a requerir de toda tu fuerza de voluntad. Cambiemos de hábitos. La idea es ir ajustando viejos hábitos, no todos a la vez. Supongamos que un detonante es el cansancio o que la rutina generalmente es optar por un dulce o una golosina y la satisfacción era esa subida de azúcar en la sangre y la energía instantánea que obtenías. Cuando el detonante es el cansancio, repetidamente vas a salir a caminar y dar una vuelta y tomar un vaso de agua con una manzana. Lo harás cada vez que suceda. La satisfacción será obtener energía sostenida, distracción y bienestar. Trabaja en un hábito positivo que vaya desplazando uno de los comportamientos negativos a la hora de comer. Escoge un hábito perjudicial que quieras cambiar. Identifica cuál es ese detonante que lo activa la hora del día. ¿Estás aburrido? ¿Tienes hambre? ¿Estás estresado? Determina las potenciales recompensas. Felicidad, energía, satisfacción. Establece la nueva rutina que quieres instaurar que sea positiva y productiva que te genere esa misma recompensa que te genera la rutina contraproducente. Practica esto repetidamente por más de 21 días. Lo más importante es entender que si realmente crees que puedes cambiar y eso que debes hacer lo conviertes en un hábito, la transformación se hace real. Los hábitos los eliges tú. Una vez que esa elección ocurre y que se convierte en automática, no solo es real, sino que comienza a ser inevitable e irresistible. Si no te gusta tu apariencia, recuerda que ya es el resultado de años consecutivos de malos hábitos. Son consecuencias reversibles, pero el cambio tomará tiempo. No eres una víctima ni un esclavo de las elecciones del pasado. No estás atrapado en tus decisiones. Solo es hora de cambiar la forma como piensas y actúas y la decisión la tomas tú. Es muy importante que incorpores un hábito a la vez. Hazlo con seriedad y con mucha disciplina, determinación y constancia. Da todo de ti para lograr el cambio y no pretendas cambiar muchos hábitos al mismo tiempo, porque la fuerza de la voluntad tiene sus límites. Ante todo, ser realista. Da todo de ti para lograr el cambio que quieres. El peso es una de las medidas menos relevantes en el estilo de vida fitness, así como lo leíste. No es el mejor indicador de progreso. El peso no diferencia entre peso y grasa. No dice cómo es tu composición corporal o qué tan en forma estás. Alguien que pesa 62 kilos con 39% de grasa se va a ver muy diferente a una persona de 62 kilos con 19% de grasa corporal. Y sí, dos personas pueden tener la misma estatura, pesar lo mismo y verse totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque su composición corporal es distinta. Una tiene más peso en grasa y otra tiene más peso en masa muscular. Un kilo de grasa ocupa el doble de espacio que un kilo de músculo. La densidad de ambos es distinta y radica la diferencia. Veamos algunos temas importantes con respecto al peso. El peso varía durante el día 1 a 2 kilos. Si te pesas en la noche y te montas en una balanza otra vez a la mañana siguiente, vas a ver una diferencia. ¿Perdiste grasa mientras dormías? No a esa velocidad. En realidad perdiste agua. Tu cuerpo está hecho de 60% a 70% de líquido y la retención de agua en el cuerpo varía durante el día. ¿Qué tanta agua tomas durante el día? La comida que consumes, la cantidad de sodio que ingieres en un día, lo mucho o poco que sudaste, las fluctuaciones hormonales, sobre todo en el caso de las mujeres, el ciclo hormonal en el que estamos. Todos estos factores intervienen mucho. La semana antes de que tenga el periodo, una mujer puede aumentar a 1 a 2 kilos y esto es pura agua. Es algo temporal. Pesarse constantemente crea obsesiones. Estás dejando que un número determine cómo te sientes cuando en realidad esa cifra no dice la verdad absoluta. Cuando comes sano y entrenas, poco a poco vas aumentando masa muscular, el metabolismo se acelera, tu ambiente hormonal mejora, la sensibilidad a la insulina se eleva, quemas más calorías al día y pierdes grasa. El número en la balanza no es tan sorprendente, pero tu composición ha mejorado mucho. Perdiste un par de tallas, te ves mucho mejor, te sientes mucho mejor. Eso es lo que en realidad importa. No ese bendito número en la balanza. No le des ese poder sobre ti. Pero veamos las cosas con objetividad. No estoy diciendo que tires el peso por la ventana y que jamás lo mires. Entonces, mi posición es que tienes que aprender a usarlo y no verlo como una herramienta aislada. El peso trabaja en conjunto con otros factores y métodos de registro como porcentaje de grasa corporal medido con la pinza, caliper, las medidas tomadas con cinta métrica, fotos de progreso que pueden tomarse cada 7 o 15 días, preferiblemente en traje de baño. El peso por sí solo no te va a dar una respuesta de cómo es tu progreso, pero cuando lo usas, junto con otros métodos y factores, te da una idea general de cómo estás avanzando. Lo mejor es apoyarnos en estos métodos de medición, la cinta métrica, el porcentaje de grasa, conéctate con tu cuerpo y cómo te sientes, mírate con objetividad en el espejo y analiza tus fotos semanales para ver el verdadero progreso. Pruébate ese pantalón que hace 6 meses no te quedaba. Eso es mejor a que pongas tus esperanzas en ese número de la balanza porque eso solo te predispone a la frustración y el sabotaje. Y con esta lectura terminamos la primera parte del libro de Sasha Fitness. En el próximo audio analizaremos la parte número 2 llamada Eres lo que comes. Muchísimas gracias por escuchar. ¡Gracias!